Creo que podemos empezar mientras que el resto de las personas se siguen sumando así que bueno, antes que nada muchas gracias, soy Silvana Fumega parte de este equipo de datos contra feminicidio junto a Elena Cácerena y Isadora y digamos hoy vamos a estar hablando o teniendo una nueva charla perdón, se están escuchando si por favor pueden apagar los micros, ahí está, mil gracias como todos los noviembres, digo como ya hace cuatro años, tenemos un nuevo evento de datos contra feminicidio así que estamos muy contentas de ver a todas estas personas que se siguen sumando a nuestras charlas seguimos contando con el apoyo de Data Platforms and Love Feminicidio Uruguay e INDA y digamos hoy vamos a tener una charla acerca de datificación estratégica y no voy a ir mucho más con el tema porque luego voy a dejar a las protagonistas que nos cuenten un poco sobre eso tenemos una serie de speakers que creo que digamos que nos van a contar o nos van a aportar sus diferentes enfoques y que nos van a permitir enriquecer nuestra visión cuestiones prácticas antes de irnos a la charla para las personas Catherine, no sé si podemos mover el slide para que todas puedan ver el tema de la interpretación tenemos español inglés y portugués así que por favor ahí tienen las instrucciones tienen el el mundito abajo del zoom a donde pueden ir para digamos seleccionar el idioma que ustedes prefieran vamos a tener speakers en portugués y español así que ahí digamos pueden hacer la selección nuevamente queremos agradecer a todos los equipos a todas las personas que han hecho o que han conformado datos contra feminicidio perdón pero estas cosas pasan en los zoom me están tocando el timbre muy fuertemente la voy a dejar a Isa para que siga con la presentación perdón disculpen gracias hola bom dia boa tarde dependiendo de donde ustedes estiverem yo soy Isadora Cuchén yo soy parte del team de datos contra feminicidio yo voy a hablar rapidamente Catherine si pudiera pasar el próximo slide bueno primero voy a presentar a nuestra equipe de una manera más ampla nosotros somos varios colaboradores en este grande proyecto dados contra feminicidio y en fin es un proyecto coletivo y de mucho amor y mucho cuidado y nos ficamos muy felices de poder estar aquí en conjunto y desarrollo de herramientas que ayudan en el monitoreo de feminicidios. Inclusive a Silvana, que es una de las panelistas hoy, fue una de las colaboradoras en el desarrollo de estas herramientas en el contexto brasileño y para el portugués. Bueno, paso la bola para frente. Gracias, Katherine y Silvana. Hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por venir. Yo soy Katherine Ignacio, profesora de MIT y directora del Laboratorio de Feminismo de Datos. Me alegra mucho ver todos los nombres que están aquí. Son de la comunidad que que conocemos desde ahora cuatro años, yo creo. Así que muy buen día y hola a todos. Quería decir solo aquí que el grupo, nosotras estamos haciendo una encuesta y es una encuesta para grupos o individuos que producen datos sobre feminicidios. Hemos entrevistado muchos grupos, pero hay muchos más grupos que no hemos entrevistado y quiero escuchar, queremos escuchar de sus experiencias. Así que les invitamos a llenar, completar esta encuesta. Vamos a poner enlace en el chat y solo una persona de cada grupo debe completarlo. No, no, no todas las personas de la organización. Solo una encuesta por grupo y después el año que viene o el verano que viene vamos a compartir los resultados con esta comunidad. Y estamos tratando de alcanzar más grupos mundial, global. Así que estamos contactando grupos, por ejemplo, en Asia, Australia, Europa, con quienes no hemos estado en contacto hasta ahora. Así que muchas gracias también para difundir la encuesta también en las redes y todas. Y después vamos también, si ustedes marcan en la encuesta que quieren estar nombrados en el directorio, vamos a publicar un directorio público de todos los grupos que producen datos sobre feminicidio globalmente. Solo si quieren estar incluidas. Entonces, entonces, ya. Ok. Y bueno, oh, y quería decir también que hay dos personas aquí que han trabajado mucho esta encuesta. Son Patricia Ruegas y Olivia Fiol. Están aquí, van a estar moderando el chat. Así que ellas son estudiantes del laboratorio de feminismo con datos. Así que van a estar en contacto con ellas también. Y gracias, Patti y Olivia. Y ahora paso la palabra a Mariel, que va a ser la moderadora de esta charla. Gracias, Mariel. Hola, buen día a todas, todes, todos. Bienvenides a este evento tan importante de conmemoración de lo que hemos hecho y también del camino que queda por recorrer en temas de activismo feminista contra la violencia de género. Hoy nos acompañan personas que han hecho mucho trabajo en nuestra comunidad, que realmente tienen una trayectoria en el uso de datos de manera estratégica. Desafortunadamente, no nos puede acompañar Anita Luquezzi, que trabaja en el Sovereign Bodies Institute, el Instituto de los Cuerpos Soberanos en Estados Unidos y Canadá. Pero originalmente estaba planteada que nos acompañara. Sí nos acompañan hoy Lisbeth Hernández Cruz, que bien nos acompaña de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI, en México. También nos acompaña Silvana Mariano de NELAS, el Observatorio de Feminicidios de Londrina en Brasil. Nos acompaña Elena Suárez Val, cofundadora de este proyecto de datos contra el feminicidio y también de Feminicidio Uruguay. Y nos acompaña también Alejandra Valdés Barrientos, del Observatorio de la Igualdad de Género para América Latina y el Caribe. Y estamos muy agradecidas de que se unen para esta conversación sobre datos estratégicos. La manera en que va a funcionar la conversación es que yo les voy a plantear tres preguntas a todas ellas, con el lapso de tiempo que tienen para responder. Y cuando terminemos esta ronda inicial de preguntas, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas también a todas quienes nos acompañan en este evento, para que podamos pensar colectivamente sobre dataficación estratégica. Entonces me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Podemos invitar a Sofía Donner a contarnos lo que va a estar haciendo durante la sesión? Sí, mil gracias por recordarnos, Sofía. Hola, muy brevemente voy a estar haciendo una sesión gráfica de lo que van a estar conversando ustedes, así que así en vivo voy a estar registrando lo que hacen, lo que hablan. ¡Qué suertudas somos! Muchas gracias, Sofía, y una disculpa por no haberlo mencionado. Antes sí, un aplauso, por favor, para Sofía. Y sin más, comencemos la conversación. La primera pregunta para todas es si nos pueden contar un poco sobre su organización y sobre su motivación en este trabajo con datos. Y me gustaría que empecemos con Lisbeth. Hamadiki Hatsigato, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Bueno, yo soy integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. CONAMI es una red de organizaciones en México que se fundó en 1997. Y uno de los trabajos que hacemos en CONAMI lo vinculamos con una iniciativa que creamos en el 2013, que se llama Emergencia Comunitaria de Género, que justamente lo que hace es la documentación de violencias. Inició en el 2013 fue precisamente visibilizar los feminicidios contra mujeres indígenas. En México había un contexto, digamos, un contexto en donde se hablaba mucho de una política pública que es la que se ha trabajado acá para atender las emergencias. Sin embargo, no se hablaba de mujeres indígenas, no se hablaba de la particularidad contra mujeres indígenas, no se hablaba de esos aspectos. Entonces, nuestra primera motivación fue precisamente visibilizar las especificidades de los feminicidios contra mujeres indígenas. Y bueno, Emergencia Comunitaria de Género funciona como una estrategia de activismo digital. Usamos el Facebook para poder ahí compartir notas donde vienen casos de violencias contra las mujeres. Después de 10 años ya no documentamos solo feminicidio, la verdad es que justamente los datos te van dando cuenta de que no se trata solo del hecho del feminicidio, sino de muchas cosas que suceden previas. Y también nos dimos cuenta que no podemos separar precisamente la violencia contra las mujeres de la violencia hacia nuestros pueblos. Entonces, también justamente empezamos a documentar también casos de violencia contra nuestros pueblos, como desplazamiento forzado, como extractivismo, y justamente pues haciendo esa mezcla. Empezamos con una motivación y pues ahora eso ha crecido por el trabajo también de estos 10 años. Muchas gracias, Lisbeth. Ahora pasamos a Silvana Mariano. Hola, buenas tardes a todas, o bom dia, donde estiverem. Yo estoy acompañada, tengo aquí... ¿Va a hablar junto? No, mi amor, eso solo puede oír, ¿está bien? Entonces, quiero parabenizar... Mi amorzinho, quiero agradecer a oportunidad y parabenizar todas las colegas por el excelente trabajo que todas se han desarrollado a lo largo de estos años. Yo integro un coletivo en Brasil, en Londrina, en Paraná, que se llama NEAS, Observatorio de Feminicidios de Londrina. Nosotros surgimos a partir de la experiencia de ativismo feminista en la campaña que fue intitulada Justiça por NEA. NEA era mi hermana, Cassula, que fue vítima de feminicidio, sobreviveu por dos años y dos meses, y después morreu cuatro meses após el julgamiento y condenación del feminicidio. En aquel momento, nuestra motivación para crear UNEAS fue nos depararnos con la invisibilidad que acontecía en nuestro medio, sobre la realización de los julgamientos en el tribunal del júri y los resultados de estos julgamientos referidos a casos de feminicidio. Entonces, nos propusemos crear una acción de control social en el ámbito del sistema de justicia y tratar del acceso a justicia, y nuestro trabajo consiste en avaliar la respuesta del judicidio en casos de feminicidio. Nosotros usamos como fuentes los autos de los procesos criminales sobre feminicidios consumados y tentados, entonces esta es una diferencia en relación a muchos otros observatórios. Nosotros acompañamos las sessiones de julgamiento en el tribunal del júri, en la comarca de Londrina, y hacemos análisis también de sentencias de julgamiento. Hoy, inclusive, en este momento, está se encerrando un julgamiento aquí en la comarca de Londrina, una semana en que tenemos tres casos en julgamiento, todos por feminicidios tentados. Gracias. Gracias, Silvana. También le preguntamos lo mismo a Elena. ¿Estás en mute, Elena? Estás muteada, Elena. ¿Cómo? ¿Ahora sí? Gracias. No, primero que nada quería decir que es un placer estar compartiendo este espacio con otras compañeras, que estamos todas utilizando los datos como una forma de activismo para terminar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones y en toda su interseccionalidad. Para mí, la motivación para empezar el registro de datos fueron la rabia y la frustración ante la falta de respuestas del Estado uruguayo en ese momento en que empecé, en 2015. También ante la mediatización de los casos, cómo se expresaban en los medios, la revictimización y las expresiones discriminatorias y violentas hacia las mujeres que se daban en la forma en que los feminicidios eran reportados. Y también el silencio social, porque no era un tema que estaba hablándose en voz alta en la sociedad. En ese momento yo era parte de un grupo que se conformó en ese 2014-2015 que se llamó la Coordinadora de Feminismos de Uruguay y comenzamos a salir a la calle a protestar ante cada caso de feminicidio. Y nuestro principal enfoque en ese momento era remarcar justamente el rol de los medios. Recuerdo que muchas de nuestras vocerías hacían énfasis en intentar cambiar esa forma en que se hablaba de los feminicidios. En Uruguay en ese momento todavía no teníamos tipificación de feminicidio o feminicidio en la ley, pero eso vino más adelante. En parte, creo, impulsado por ese activismo muy presente en las calles que se encontraba la sociedad en general con este grupo grande de mujeres que salía ante cada feminicidio y que luego se potenció durante las movilizaciones de Ni Una Menos, que sucedieron en junio de 2015-2016, como apoyadas en ese movimiento más latinoamericano que se estaba dando de protestar ante esta forma específica de violencia, pero que sabemos que tiene su base en violencias mucho más amplias. Para mí hacer datos de feminicidio era una estrategia colectiva, primero que nada. De alguna forma empezó como una estrategia de recordar nuestro activismo, porque la planilla que yo ahora continúo desde ese entonces inició como un registro de los casos ante los que habíamos protestado. O sea que era un doble registro de esas mujeres, pero también de ese activismo. Y para mí esa parte siempre ha sido muy importante en todos los registros de datos de feminicidios que me he encontrado o que nos hemos encontrado a través de este proyecto Datos contra Feminicidio, que son verdaderamente una forma de activismo. Los datos de feminicidio no se encuentran desligados de la emoción y la acción feminista, de esa necesidad, ese deseo de cambiarlo todo, y de ser estratégicas en cómo aplicamos una herramienta, como son los datos, que de alguna forma está cada vez más visibles o cada vez más de moda. Por ejemplo, podemos pensar después en lo que pasó durante la pandemia de COVID y cómo aparecieron esa prevalencia de los datos en todos lados, datos en las primeras planas de los periódicos. Entonces las feministas sabemos que los datos son un lenguaje que podemos usar estratégicamente para hablar a los sistemas, para hablar a los estados, para hablar a quienes a veces quieren que hablemos en ese idioma desde la razón y no tanto desde la emoción. Pero creo que es importante que los datos de feminicidio con los que nos hemos encontrado, esa producción siempre tiene un vínculo con la emoción, siempre tiene un vínculo con la memoria y con el duelo público como forma de activismo. Muchas gracias, Elena. Y finalmente le preguntamos a Alejandra. Hola, hola a todas, todos. Estoy muy contenta de estar acá. Creo que es un lindo espacio de diálogo en un periodo en que recordamos a muchas mujeres que no han sobrevivido a la violencia por razones de género y a muchas que, y a las millones que lo viven cotidianamente. Yo trabajo en la CEPAL, en la División de Asuntos de Género, he estado mucho tiempo, he sido desde el año 2009 responsable el indicado regional de feminicidio que publica la CEPAL todos los años, o el observatorio, que es un mandato de la conferencia regional sobre la mujer, que acordaron en el año 2007 recopilar el feminicidio en esta herramienta. Y por lo tanto, desde el año 2009 empezamos a recopilar las muertes de mujeres por pareja o expareja, porque en aquella época las ministras y autoridades de la mujer no quisieron que se llamara feminicidio, porque solo en tres países de la región existía legislación. Y por lo tanto, no tenían muchas herramientas internas, normativas, para recopilarlo bajo esa denominación. Y porque el debate conceptual, además, todavía no se había instalado de la misma manera que hoy día, y político, no se había instalado de la misma manera que hoy día. Y sin duda fueron las autoridades más feministas aquellas que pusieron el límite, ya entendiendo la dificultad para actuar al interior de los estados. Pero bueno, como yo soy porfiada, junto con recopilar este dato, fuimos demandándole a los países el dato de feminicidio o muertes violentas de mujeres por razones de género. Que se estipulaban desde las razones de género estipuladas, desde el hallazgo de los cadáveres, en el proceso forense, o muchas veces y con los datos a la apertura de las carpetas fiscales o de la policía. Y en ese sentido pudimos ir recopilando datos y construyendo series de manera bastante artesanal, pero con datos oficiales, desde el año 2009 empezamos a construir para algunos países, como Costa Rica, series desde el año 2004 en adelante. Entonces hacemos una solicitud anual a los países de la región, y que se demora dos, tres meses los países en devolverlo, porque tiene que ver en cómo están consensuando el dato, revisándolo entre las distintas instituciones. En general, en los países, casi en todos los países, hoy día está participando la policía, la fiscalía, interior, Corte Suprema en algunos casos, Ministerio de la Mujer o Secretaría Presidencial de la Mujer, y otras, principalmente eso, son entre siete y nueve instituciones, y en algunos casos con el liderazgo de los institutos metodológicos, los institutos estadísticos, de estadísticas que tienen la responsabilidad hoy día de apoyar metodológicamente a los equipos sectoriales para producir información en la medida en que logramos hace cinco años que este indicador, no, cuatro, que este indicador fuera un indicador complementario regional de los objetivos de desarrollo sostenible, ya que lo que hay como indicador a nivel global es el de homicidios desagregados por sexo. Entonces, hemos logrado eso, y en ese contexto, entonces, hemos propuesto desde la CEPAL un registro único con categorías y variables de análisis para ir ampliando la información e ir complejizando el análisis año a año con un enfoque de género y un enfoque interseccional para ver los cruces de desigualdad en estos casos. Y por otro lado, ello se junta con el trabajo en la Oficina de Drogas y Crimen y ONUJERES que están ampliando un marco estadístico para abrir las series de homicidios a nivel global. Eso, no es lo único que hacemos en violencia, pero en el tema de feminicidio es en lo que hemos estado trabajando y claramente yo, como activista feminista, trabajo desde el año, mucho tiempo, 88 en el tema de violencia. Frente a la problemática de violencia, mejor dicho. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a todas. A resumen de esta, a forma de resumen de esta primera ronda, donde hablamos sobre las motivaciones de todas para hacer el trabajo con datos. Cubrimos temas sobre la violencia de género como una instancia más de violencia contra los pueblos indígenas y originarios. También hablamos del uso de datos judiciales, ahora sí que una visión de la justicia, frente a casos de feminicidio emblemáticos en nuestros países, como fue el caso de Brasil. Hablamos también de la historia de los activismos feministas, por ejemplo en Uruguay, y la genealogía desde 1988 del tratamiento de feminicidio. Y ahora me gustaría que vayamos hacia la materia de hoy, que es el uso estratégico de datos. Y la pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo han hecho este uso estratégico de datos? Y también, ¿qué limitaciones ven haciendo este trabajo? Vamos a tomar cinco minutos por persona para contestar esta pregunta, y me gustaría que empecemos ahora al revés, con Alejandra de Cepal. En términos estratégicos, este es un dato que se ha construido, ya les conté, el inicio de la arquitectura institucional en que se construye el dato, ¿cierto? Además es un dato que se genera en el contexto de la conferencia regional sobre la mujer, por demanda de las autoridades, de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, y por otro lado, es también tributario de la Comisión de Estadística de las Américas. Por lo tanto, son dos ámbitos estratégicos donde hemos estado trabajando para fortalecer este dato, no solo desde la Cepal, o sea, también desde otras instituciones del Sistema de Naciones Unidas, desde los institutos de estadístico, desde la sociedad civil, y desde el ámbito académico que participa principalmente en el ámbito de los debates sobre violencia estadística, sobre violencia contra las mujeres, para el diálogo con institutos de estadística y organismos, en este caso de seguridad y justicia. Es una discusión estratégica que hemos tenido para ver cuál es el dato a usar, si usamos datos de registros administrativos del sector seguridad y justicia, de ocurrencia, o si usamos datos, y también están las investigaciones hechas por México, principalmente por Echarrí y Paz López, sobre los datos de feminicidio, las estimaciones de feminicidio que se pueden proyectar desde el análisis de certificados de defunción. Entonces, ese es el debate estratégico en el cual iniciamos esta conversación, para luego hoy día estar trabajando en un uso estratégico vinculado por un lado a fortalecimiento de capacidades en funcionariado público que toma decisiones sobre los datos. Ahí tengo algunas colegas que hoy día nos apoyan en la docencia al respecto. tenemos un curso regional, tenemos cursos, pero además, durante todos estos años he hecho mucha asistencia técnica para hacer conciencia sobre lo que implica producir datos, buenos datos de calidad de feminicidio y ir construyendo registros únicos de feminicidio, pero también registros únicos sectoriales de violencia en algunos países de la región. Creo que estratégicamente, además, este es un dato de carácter que tiene una importancia técnica importante, su metadata, pero su metadata, pero básicamente es un dato muy político que nos ha permitido caminar en, que nos ha permitido caminar en paralelo con las organizaciones de mujeres, la sociedad civil, la sobreviviente, nos ha permitido caminar de la mano, además, de las legisladoras en lo que es la legislación de feminicidio en la región, en el fortalecimiento de las leyes integrales, 13 países hoy día tienen leyes integrales de violencia contra las mujeres y las niñas y, por otro lado, todos los países de América Latina tienen leyes de feminicidio y 10 de ellos tienen articulado para la generación sobre la generación y mantención pública de los datos de feminicidio hoy día. Y eso yo creo que es el trabajo estratégico que muchos actores hemos ido haciendo no solo desde el Sistema de Naciones Unidas sino que también desde el ámbito del MESAQI. Gracias, Alejandra. Elena. Considerando los usos y limitaciones, los datos en Uruguay han sido como como dije antes un reflejo también de los activismos en Uruguay y 2016-2017 finalmente se logró que se aprobaran en el en el en el parlamento dos leyes que hacen referencia al feminicidio una es una ley integral que es una de las que refirió Alejandra para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género y la otra fue una tipificación en el código penal de la figura de femicidio en ese punto creo que que hay un un que hubo un lugar para los datos en ese sentido de los datos como dijo Alejandra como elemento político que apoyó sustentó el activismo las conversaciones que se iban dando desde las mujeres que están en política de las feministas que están en el ámbito político a veces me pregunto qué pasa ahora una de las cosas más útiles de los datos es su función de producción de conocimiento cuando no conocemos algo una forma de conocerlo es producir datos acerca de ello en este caso estamos hablando de las características de los casos o de la distribución geográfica la evolución a lo largo del tiempo o podría ser la judicialización etcétera como esa función de los datos de producir categorizar y ordenar nuestro conocimiento sobre las cosas ahora a veces pienso que va a ser la siguiente pregunta es cuántos cuántos más datos necesitamos una vez que tenemos ya conocimiento sobre sobre la existencia de feminicidio como parte de un continuo de violencia basada en género eso obviamente cambia en distintos lugares pero siento que en Uruguay en el contexto uruguayo está establecido en la conversación social en la conversación legal que hay una problemática que se llama feminicidio y que tiene ciertas características si bien todavía hay contestación sobre este tema nunca la conversación está completamente saldada pero siento que se ha avanzado mucho en esa conversación y entonces me pregunto qué tipo de datos podrían llegar a ser necesarios para seguir avanzando o profundizando esa conversación siento que quizás hemos llegado a un contexto en el que necesitamos otras herramientas y en ese sentido uno de los usos estratégicos de los datos que me parece que es productivo y que hablamos el año pasado en nuestra última reunión de datos contra feminicidio es el tema de lo que ahora estamos cuando conversamos entre nosotras en el equipo de datos contra feminicidio lo dimos a llamar artivismo de datos que es activismo que utiliza el arte como forma de expresión para interpretar esos datos y producir distintas formas de intervenciones sociales que puedan llegar a la conversación social desde otros lugares desde lugares que tengan más que ver con una identificación con una internalización y con una cercanía de esos datos para todas las personas entonces pienso que tenemos que empezar a pensar en en el dato como una como un potencial de otras acciones el artivismo de datos puede ser una de ellas y vuelvo a mencionar como último punto lo otro que dije al principio de que uno de los principales enfoques que habíamos tenido cuando empezamos a registrar datos en Uruguay había sido el tema del tratamiento mediático de los casos y pienso que también hay mucho trabajo para hacer por ahí los medios siguen siendo la principal fuente de datos para las activistas que hacemos registros alternativos registros no oficiales de datos de feminicidio y ahí tenemos una limitación muy importante en que qué coberturas realizan los medios cuáles casos registran cuáles casos ignoran qué datos sacan en sus coberturas por ejemplo Lizbeth va a poder enfatizar esto seguramente mucho más pero muchas veces los casos que refieren a mujeres en en contextos empobrecidos o mujeres indígenas o mujeres racializadas los casos estos no son no tienen tanta relevancia en la prensa entonces ese ocultamiento o desestimación que se hace de estos casos en la cobertura a veces puede resultar en una menor producción de datos sobre estos casos entonces pienso que sería importante empezar a analizar cómo podemos usar los datos estratégicamente también para trabajar con los medios para poder reforzar esas coberturas y pensando que los medios también son súper importantes en la transmisión de nuestra cultura que al final me parece que tenemos que apuntar a eso los cambios internos cambios sociales cambios culturales que pueden reforzarse también con lo legal pero lo legal no alcanza lo legal no llega a cambiar los corazones y las mentes de las personas sí voy a dejar por ahí gracias Elena y ahora hablando de artivismo les recuerdo que Sofía Donner está haciendo un relato gráfico a partir de esta conversación y tenemos mucha suerte de que lo va a compartir al final ahora la pregunta misma para Silvana de Neyas En Neyas para nosotros lo más estratégico de los datos sobre los casos que van a julgamento y el resultado de estos julgamentos es colocar luz sobre el tratamiento que el sistema judicial dispensa las vítimas a lo largo del proceso y también en la sesión de julgamiento parece que trabó y creo que retornó entonces el tema de la revitimización es uno de los focos de interés de la atuación de Neyas estaba en la origen de nuestra atuación y sigue nos guiando en las análisis y acompañamientos que hacemos de cada caso que va al tribunal de júri y a partir de esta preocupación con la revitimización nos también desenvolvemos las análisis de quais son los vieses de género que operan dentro del sistema de justicia y como operan y como estos vieses de género pueden por ejemplo resultar en un o otro tipo de pena por ejemplo la relación entre la revitimización de la mujer y la atenuación de la pena que muchas veces encontramos en el resultado de estos julgamientos con eso también los datos de neas tienen sido importantes para identificarmos con base en evidencia los obstáculos que existen en Brasil para aplicación efectiva de la ley de feminicidio en el Brasil feminicidio es una cualificadora para crimes de homicidio entonces es un homicidio cualificado a legislación previó dos modalidades para esta cualificadora una cuando el feminicidio acontece en el contexto de violencia doméstica y familiar y otra cuando decorre de menos preso a condición a mujer por su condición de sexo fue así la redacción de nuestra legislación y el tipo de acompañamiento que nos hacemos permite identificar las limitaciones que existen en la aplicación de esta ley de modo que el inciso 2 que es reconocer el feminicidio decorrente por circunstancias de menos preso a las mujeres prácticamente no es utilizado entonces tenemos mobilizado nuestros datos para tensionar un tipo de debate sobre la importancia de aplicar el inciso 2 de reconocer feminicidio para la violencia que acontece en el contexto de violencia doméstica y familiar que en el caso brasileño está tratado por la ley maría de penas entonces infelizmente para muchos operadores del derecho desde la policía al sistema judiciario la ley maría de penas se tornó el limite para visualización de feminicidio entonces tenemos estrategicamente utilizados nuestros datos para denunciar esto y tensionar este tema na expectativa de que o inciso 2 pasa a ser utilizado en que tenhamos mais envergadura para falar do que é o menos preso as mulheres e que resultam em crimes que também são feminicídios embora a polícia e o judiciário não estejam reconhecendo para isso então nós acompanhamos tanto os casos que são formalmente denunciados como feminicídios como também aqueles que não são formalmente julgados como feminicídios mas que nós interpretamos que deveriam ser a luz das diretrizes internacionais do protocolo da ONU mulheres de protocolos que estão em vigor no Brasil seja nacionalmente ou nos estados e que essas autoridades não têm utilizado bem uma limitação que temos é o fato de que NEAS é uma organização com atuação em âmbito local de uma comarca então a nossa escala fica bastante circunscrita e a nossa expectativa é criar uma consciência social e política de modo que as próprias organizações estatais assumam para si a tarefa de produzir esse tipo de dado olhando para a resposta do Estado para os casos de feminicídio então só por meio de dados que estariam sendo gerados pelas próprias organizações estatais é que teríamos condições de dispor de dados nacionais especialmente considerando a escala que é em um país como o Brasil então uma limitação de dados de Neias é a escala estamos em uma dimensão bastante circunscrita obrigada Silvana e finalmente vamos com Lisbeth e também com uma peticão especial de as intérpretes para todas nosotras se podemos falar um pouco mais lento para facilitar seu trabalho que me toca a mim certo bom eu eu acho que comparto com as companheiras ou compartilhamos com as companheiras que me antecedieron esta ideia de que produces dados para ter um diálogo no neste caso justamente com o Estado mas também com os organismos internacionales de uma produção de os informes sombra enfim de estes mecanismos institucionalizados em que de alguma maneira também se busca incidir de si algo a mim gostaria de compartilhar também que no contexto de México que acho que se comparte em outros países mas aqui há um assunto como esta coisa que se chama também a dança de as cifras de quantos feminicidios há e e e resulta muito complexo o observador nacional de feminicidio fala de 11 feminicidios ao dia depende muito de cada estado porque aqui como o país se divide em estados e además cada estado tem seu próprio código penal e tipifica de acordo seu código penal então isso se volta complexo a contabilidade quantos feminicidios há depende se cuentas com as carpetas de investigación se cuentas com o acta de defunção então há uma complexidade muito grande mas nessa complexidade precisamente e de aí também nossa insista é que não há uma desagregação por uma condição ética nem nas carpetas de investigación nem as actas de defunção então para nós também implicado não somente este diálogo com o Estado mas também por exemplo com o movimento feminista nesse sentido o NAMI não é uma organização feminista então também para nós representado como a ver é que a particularidade também de mulheres indígenas é necessária de considerar então também se planteou desde aí incluso um pouco por aí nace também nos parecido nos parece que ou seja justo pensando neste contexto de la dança de as cifras nos temos feito uma contabilidade sin embargo nos hemos concentrado muito mais em pensar os processos de documentar para que estamos documentados que sentido tem para nos documentação de as diferentes formas de violência e isso nos levou a reflexões e encuentros para nos sustentivos que nos han levado por exemplo precisamente a pensar que não são solamente casos mas foram hermanas mamãs companheiras de luta pessoas e isso nos leva a reflexão da humanização dos dados porque claro contabilizar isso já vimos é importante estratégico necessário e também temos que fazer mas para que vamos a documentar e nos a verdade é que nos últimos anos digamos nos hemos ido mais hacia ese lado é desde onde estamos compartindo tratando de reflexionar para que documentamos no hemos llegado também a como hemos llegado a reflexão e dizendo bueno nós também estamos neste processo de generação de conhecimento porque é necessário visibilizar porque hacemos isso mas a reflexão nos levou a pensar que essa generação de conhecimento também nos serve como uma maneira de sanar como uma maneira de tratar de compreender e aunque é muito difícil e doloroso documentar os casos ao mesmo tempo sientes que estás fazendo algo e este é o trabalho que hacemos desde os activismos tratar de incidir de alguma maneira e nesse mesmo sentido nos parece que as limitações que tem esta quantificação de os dados digamos de contar pois habría que perguntarmos que estão escondendo as tendências ou seja se ah bueno pois justamente os datos en México por exemplo de la encuesta de relaciones en os hogares que é um de a violência ah pois ha disminuido a violência física no e que é o que aumentado sabemos por exemplo que se dice en una zona en México en una zona indígena náhuatl ah pois si ha disminuido la violência física pero la violência psicológica aumentado y como contabiliza la violência psicológica como le pones existe por supuesto y es muy valioso es decir creo que hemos visto que tener datos es mejor que no tenerlos por supuesto pero necesitamos complejizar precisamente esos datos entonces nosotras hemos trabajado hacia allá y precisamente decimos bueno la contabilidad puede reducir a casos es como uno dos tres cuatro en fin pero y los procesos que sucedió en todo ese contexto para que se produjera ese tipo de violencia y para nosotras es sumamente importante el contexto porque yo les decía hace rato o sea lejos de que la violencia género sea una más de la violencia contra los pueblos no lo que pasa es que hay una combinación hay una concatenación de esos tipos de violencia entonces los contextos son súper importantes porque no sé pensemos en un contexto de desplazamiento forzado que está ocurriendo muchísimo en los altos de Chiapas por ejemplo desplazamiento forzado por cosas de delincuencia de la delincuencia organizada que obliga a las comunidades a salir de su territorio y en ese contexto de violencia contra nuestros pueblos pues al mismo tiempo se recrudece la violencia contra las mujeres entonces los contextos nos parecen necesariamente tenemos que pensarlos y cuando solo contabilizamos casos pues los contextos se omiten los procesos se omiten por ejemplo en la documentación que hacemos en emergencia comunitaria de género nosotras empezamos hace un tiempito a poner también la georreferencia una manera de ir planteando dónde están ocurriendo estos casos y podemos ver en algunos casos encontramos justamente donde hay un proceso de defensa del territorio donde los pueblos indígenas están defendiendo el territorio también se reproduce la violencia contra las mujeres y podemos encontrar feminicidios y también eso es importante porque puedes contar un feminicidio y si solo lo piensas como feminicidio entonces omites que tal vez es una defensora del territorio y que entonces justo al sistema al estado ahí si le convendría decir no pues fue un feminicidio y la mató su pareja pero no dicen pues ella defendía el territorio contra una minera por ejemplo entonces nosotras nos hemos ido más hacia a ese lado hacia tratar de entender esos contextos y en ese sentido también para nosotras es importante como no desligar las cosas por lo mismo si les les cuento pues si podemos si podría yo bueno hasta este momento nosotras también como conami nosotros somos una organización autogestiva todas aquí trabajamos porque nos interesa pues somos activistas en que nos interesa el trabajo hasta este momento nosotras no hemos producido un informe con datos como tal y nosotras hemos compartido en espacios como este tenemos proyectos con la academia compartimos con una organización de Canadá con las force y lo que hemos dialogado son los procesos de la documentación lo que se puede esconder lo que si se puede decir en este momento no podría decirles tenemos 50 feminicidios documentados porque no es en lo que nos hemos concentrado y no hemos podido producir esa información porque también me parece que tenemos limitaciones para hacer los procesos de sistematización de todos los datos que producimos tenemos limitaciones pues porque cada una se gana la vida de manera distinta nadie trabaja específicamente sobre esto nosotros lo hacemos en los tiempos que podemos y si hemos tenido proyectos para dedicarnos un poco a esto pero todas nosotras hacemos más cosas además de nuestro trabajo local digamos en nuestras comunidades entonces bueno pues tampoco nos hemos concentrado tanto en eso pero si podemos justamente pues compartir estas reflexiones que hemos tenido gracias 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 creo que Alejandra quiere compartir algo tenemos como un minuto más para esta pregunta y yo gracias por tu reflexión sobre el contexto porque claramente es una de las cosas fundamentales o sea creo que no podemos contar dedicarnos al conteo como si esto fuera una contabilidad de recursos yo creo que los datos primero construir datos no es para eso o sea la construcción de datos nos permite o generar respuestas o dar cuenta de los contextos o sea si yo algo agradezco en estos años que he trabajado en el observatorio con datos oficiales son los datos que producen en cada país los observatorios de la sociedad civil porque nos ha permitido conocer cuáles son aquellas víctimas que están fuera del dato oficial y por qué o porque fueron muertas en la casa del cliente y en la legislación nacional no se considera a las trabajadoras sexuales como parte de las víctimas de feminicidio sino que el juez los consideró y los sancionó como un homicidio de otras características bla 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 ya entonces creo que hay una una o sea los contextos si son efectivamente nos permiten tener claridad en el caso de las defensoras creo que es todo un temazo hoy día porque da cuenta hay un es autonomía política es la lucha por la autonomía política es la lucha por la autonomía territorial es la lucha por además por la autonomía económica de los pueblos y por lo tanto creo que ahí no hay mucho hay mucho que avanzar creo efectivamente que además la lectura del feminicidio también ha tenido una mirada racializada y colonial creo que hay que avanzar en eso creo que los países no entregan datos desagregados ni siquiera tenemos siete ocho países de veintitantos que entregan datos desagregados por nacionalidad por ejemplo y claramente eso se va a producir nos va permitiendo tener un análisis más complejo pero que todavía hay una gran distancia para lograr eso yo solo quería referirme al tema de que si los datos son útiles para generar nuevas respuestas para prevenir y para generar nuevas respuestas ¿por qué para prevenir? porque nos permite saber cuál es la ruta de denuncias que han vivido las mujeres con reiterados casos de violencia feminicida y que por lo tanto primero conocer la impunidad del Estado en sus distintas acepciones segundo dar cuenta de cuáles son y que no cumplen con la debida diligencia que mandatan los estándares internacionales estándares internacionales que logramos las activistas feministas no las instituciones del sistema yo quiero dejar eso claro o sea cuando hablamos de lo que se logra en el campo de la institución se logra porque hay activistas feministas señoras sentadas acá ya porque de lo contrario no pasaría nada o sea alguien empuja el borde y encuentra las fisuras del sistema y el backlash es duro también creo que hay un avance en esto avanzamos con los datos pero también empezamos a retroceder porque se generan respuestas de lo que podríamos hacer con los datos que no nos sirven y hay que estar ahí para saber cómo esas respuestas florecen y son parte de la resistencia creo que las activistas comprometidas con las zonas rurales e indígenas nos han dado luz en el campo del trabajo del observatorio para saber es lo que falta por cuantificar todavía hay mucho que cuantificar porque hay muchos contextos características de las personas que no se recogen en violencia en general y en feminicidio en particular creo que la mirada el enfoque interseccional todavía no solo en mujeres afro e indígenas sino que en general en la diversidad todavía hay mucho camino por andar pero para qué para prevenir porque los datos nos permiten hacer sistemas de alerta y sistemas de alerta hay de los 18 países de la región más de los 20 países del Caribe hay solo en 9 10 sistemas de alerta y son precarios todavía y en algunos se instalan mal porque no tienen presupuesto pero hay algunas mujeres que han logrado mantenerse con vida por estos sistemas y por otro lado para lograr reparaciones en las víctimas indirectas sobrevivientes principalmente hijos o personas dependientes a cargo de las víctimas de feminicidio creo que yo creo que para mí esos son los dos grandes paquetes de por qué sirve el dato para la prevención y para la reparación más allá del seguimiento durante la atención debo decir que a mí me interesa un poco los señores que son juzgados no hago seguimiento judicial ya acompaño procesos pero no hago seguimiento judicial porque mi mirada está en la prevención y en la reparación ¿para qué me sirven los datos? para generar sistemas de prevención para que los los fiscales y las policías puedan saber que a dos a dos denuncias a tres denuncias reiteradas sea en el sistema de salud en la policía o en la fiscalía haya un sistema único interoperable que nos permita que permita que salte a una lucecita y diga esta señora está teniendo problemas más graves de lo que parece y por lo tanto hay que mandar un fiscal hay que mandar un policía hay que mandar una trabajadora social para ver qué está pasando y poder acompañar esos casos y sacar muchas veces a las mujeres a casas de acogida lo cual también es un requerimiento que todavía es muy frágil la política pública pero que debe ser mejor construida eso solamente quería agregar a mi intervención que tiene que ver para qué el uso estratégico de los datos en términos de las políticas públicas producir datos recopilar datos difundir datos tiene que ver con fortalecer la respuesta del Estado de los privados en el caso de que sean ellos los que generen respuestas clínicas privadas etcétera pero el dato nos sirve para eso o sea dar cuenta tiene que ver con que necesitamos que los Estados nos respondan con la debida diligencia que se comprometen en las cumbres internacionales gracias Alejandra por anticipar y responder de lleno ya la última pregunta que también le voy a plantear a las demás compañeras que es para qué construir datos o dicho de otra manera cuántos datos necesitamos para tomar acción y cuánto necesitamos los datos para poder tomar acción y me gustaría empezar con Silvana de Neyas infelizmente compañeras no Brasil hay mucha escasez de datos y datos que no convergen en sus criterios de quantificación entonces lidamos también con ese desafío que otra compañera falou aquí mismo para mensurar cuántos son los feminicidios que acontecem en média por día no Brasil o ao longo de un año entonces antes tenemos un trabajo de ativismo todavía anterior a ser hecho que necesitamos agir para que tenamos dados sea pleiteando que esos dados sejam produzidos y disponibilizados disponibilizados en condiciones de serem utilizados y eso no acontece en el Brasil los pocos organismos que producen datos sólo publican los datos agregados no tenemos acceso a los datos primarios entonces necesitamos pleitear que los datos sejam construídos pleitear que esos datos sejam disponibilizados y también la importancia de experiencias de las organizaciones tantas de mujeres que tienen por el Brasil de generar nuevas experiencias para demostrar a viabilidad de geração desses dados entonces es lo que por ejemplo en EAS nos hemos feito al entrar en un campo relativamente nuevo que es producir y disponibilizar datos sobre el sistema de justicia para que tengamos un mecanismo de controle social sobre cuál es la respuesta como la ley de feminicidio que se implementó y que tipo de respuesta alcanzamos por ejemplo cuando fin de este proceso pelo tribunal do júri es un gran desafío para hacer esto como una organización de sociedad civil constituida de ativistas feministas que es dispone de una equipe especializada en la organización producción y la minucia que los datos requieren y también un trabajo continuo que exige para que tengamos una base de datos sólida consistente y confiable pero hacemos esto por entendimiento de que los datos tienen poder hay diferentes capacidades de nuestra intervención en el diálogo público y político cuando nuestra posición está para além de emisión de opinion y estamos nos pautando por dados colhidos a partir de evidencias con metodología y con un sistema de organización y de registro esto nos confiere credibilidad para sermos voces sobre estas mujeres que llegan anonimamente cujos casos llegan anonimamente a un tribunal do júri eso tiene contribuido para aumentar la visibilidad de este tipo de violencia feminicida inclusive para hablarmos más sobre feminicidio tentado que es un universo ainda más invisibilizado en esta temática aquí en nuestro contexto brasileño entonces eso tiene contribuido y con eso también una sensibilidad y por esta via de sensibilidad también convirtió mucho con que Alejandra hablaba poco de esa síntesis de importancia de los datos para prevenir y para gerar nuevas respuestas eso converge mucho con que hemos promovido nuneas y esperamos que dejen aprendizajes aprendizados para otras instituciones y otras organizaciones gracias 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 Silvana ahora la misma pregunta para Lisbeth gracias bueno creo que nosotros lo pensamos un poco como dependiendo desde donde se tomen las medidas o quien tome las medidas pues nosotras como Konami también el trabajo que hacemos en emergencia comunitaria de género nos ha servido para también ver cómo fortalecer a las organizaciones que están trabajando el tema de la prevención de la violencia en sus propias comunidades nosotras hacemos un trabajo en varios frentes en lo local comunitario también en lo estatal en lo nacional y también somos parte de organizaciones internacionales entonces como que tenemos que entender eso que tenemos diferentes espacios y en cada espacio se trabaja de alguna manera entonces para nosotras por ejemplo sabemos lo necesario que son los datos y entonces nos damos cuenta que hay muchos casos que no llegan a notas de los medios o sea no llegan no hay manera de verlos pero que quienes trabajamos en el ámbito comunitario pues lo sabemos entonces hemos estado tratando de construir una ficha de recolección de datos para que las organizaciones locales puedan hacer esa documentación entonces pues eso es una medida que como organización nos parece como importante entonces en ese sentido a nivel digamos del diálogo con el estado pues es que es difícil saber como ah pues es una pregunta como cuántos datos se necesitan más bien lo que lo que tratamos de hacer es bueno con lo que tenemos con lo que hay con nuestras reflexiones con esto por ejemplo estamos buscando también el diálogo para tratar de imprimir precisamente una perspectiva intercultural interseccional mucho más fuerte en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en México que no ha sido construida con esa perspectiva entonces pues eso se está buscando pero creo que pues aquí todas sabemos justo que los diálogos con el estado pues son mucho más además de tardados ¿no? complejos y hay que insistir mucho tiempo y la verdad es que una pregunta hacia el estado es cuánto más necesita saber para tomar medidas como realmente ¿no? concretas y efectivas pero pero no sé siempre que la historia nos ha mostrado un poco que no importa cuánto digamos es decir o sea no es que el feminicidio por lo menos en México se tipificó en el 2012 y no es que el feminicidio existe a partir del 2012 pues no sabemos que se han matado mujeres por muchísimo tiempo ¿no? entonces eso es eso es algo que que nosotras vemos ¿no? y desde ahí nosotros pensamos también que los datos que estamos produciendo precisamente por un lado nos sirven sí para exigir ¿no? exigir frente al estado frente a los organismos internacionales frente a estos mecanismos pero al mismo tiempo para nosotras es un lugar de propuesta ¿no? es decir los pueblos indígenas en México hemos estado desde acostumbrados desde hace siglos también a construir nuestras propias formas ¿no? y a construir nuestros propios sistemas de justicia lo que nuestros pueblos necesitan entonces por ejemplo los datos también los hemos los los hemos pensado para cómo los utilizamos en la en la sensibilización de las autoridades locales de nuestras comunidades ¿no? y en ese sentido pues pues lo que ya tenemos no necesitamos llegar a un punto ni hablar de tantos casos ni hablar de porcentajes sino lo que tenemos es lo que estamos utilizando para hacer el trabajo que hacemos de manera cotidiana ¿no? entonces bueno pues por ahí eso es lo que hacemos y otra cosa muy importante también es que el trabajo de estos 10 años de emergencia comunitaria de género también nos ha llevado a tomar medidas hacia nosotras mismas ¿no? de autocuidado con nosotras mismas porque seguramente todas aquí quienes estamos en estos progresos de documentación de los casos revisar las notas o revisar los casos es una cosa que lastima es una cosa que duele o sea cuantificar aunque aunque digamos o sea hace un rato les di una cifra ¿no? de 11 según el observatorio nacional de feminicidio son 11 mujeres asesinadas al día de México pero cuando o sea dices 11 y a lo mejor es poquito pues ¿no? pero ¿quiénes son esas 11? entonces esto que hacemos nosotras de entender mucho más y humanizar los datos pues hacen que duela esos procesos duelen entonces para nosotras una medida que hemos tomado es precisamente ¿qué hacemos para cuidarnos? ¿qué hacemos para que este trabajo que estamos haciendo no nos lastime de más y podamos seguir haciendo el trabajo porque al final pues si nosotras no estamos bien pues tampoco podemos seguir haciendo el trabajo que hacemos ¿no? la visibilización el compartir el tratar de tener diálogos con los estados con los organismos internacionales eso requiere que estemos bien entonces pues también hemos tomado esa medida ¿no? y justo ha sido a partir de esos pues de esas reflexiones ¿no? coincido en que definitivamente necesitamos mucho los datos ¿no? insisto yo creo que decía la compañera Elena hace un rato la generación de conocimiento nos permite también como ir desarmando ¿no? ir desarmando qué implica cada caso cómo se parecen los casos eso cómo podemos prevenir justamente ¿no? me parece que esto que compartía Alejandra también sobre lo necesitamos para prevenir yo creo que si si lográramos que que las políticas públicas se realmente se sustentaran y lo que se ha producido de manera contextual ¿no? o pensaran mucho más en los contextos pues ayudaría ¿no? ayudaría que realmente funcionaran para prevenir la violencia ¿no? porque no generalizaríamos en lo que pasa contando Ciudad de México en lo que pasa en todos lados pues no no haríamos las generalizaciones entonces creo que también generar datos pues ayuda a que empujemos esta idea de que son necesarias las particularidades a lo mejor es muy difícil hacer política pública así supongo que sí no trabajo mucho en eso pero lo que pasa es que somos contextos diferentes entonces me parece que seguir produciendo esos datos nos va a ayudar a empujar un poco esa idea que no sé si funciona pero que puede ser un plan ¿no? y al final de todas maneras me parece ya para para seguir justo es como creo que estos encuentros y estos espacios en donde estamos pensando en qué hacemos ¿no? qué hacemos para qué seguimos documentando qué podemos seguir haciendo pues son son muy útiles y aquí pues al final eso nos ha encontrado ¿no? los datos y esa cuantificación entonces también los encuentros me parecen sumamente valiosos gracias gracias Lisbeth Elena y también les vamos pidiendo que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat por favor gracias me parece no que esa esa pregunta de cuántos más datos necesitamos y cuánto necesitamos a los datos es una una pregunta que me vengo haciendo hace hace mucho tiempo y como todas las compañeras han dicho de distintas formas los datos nos ayudan a dialogar nos dan una base de argumentación cuando cuando se nos exige ese tipo de argumentación cuando la narración y la emoción no son consideradas formas válidas de interlocución tengo varias cosas en la cabeza pienso que como más ampliamente me parece que sería una quizás es una utopía pero me parece que sería interesante ver hasta dónde podemos seguir empujando porque sé que esto es algo que viene sucediendo para que no se exija que sea la cuantificación la única forma de argumentar o la la forma privilegiada de argumentar que existe una problemática lo cual nos presenta una paradoja cómo hacemos datos y hablamos en el idioma de los datos pero a la vez seguimos argumentando que no que queremos hablar de contextos de historias de vidas de sueños de realidades y lo que decimos y lo que han dicho casi todos los grupos y personas que hemos entrevistado en estos últimos cuatro años no son números son mujeres o sea vivimos como en esa línea paradojal en la que hablamos de números y no queremos hablar de números eso por un lado quizás un poco utópico de qué formas podríamos poner otras energías para cambiar la conversación para que no sea necesario el dato que es un poco lo que venía diciendo Lisbeth también de demostrar otras formas de las particularidades después otras cosas que han dicho las compañeras y que para mí también ha sido como todo un proceso es el tema del contexto el trabajo que yo hago en Uruguay es un trabajo individual entonces tengo recursos muy limitados soy yo sola no soy parte de una organización en este momento entonces bueno mi registro es muy pobre en ese sentido porque no puedo profundizar mucho en las investigaciones de cada caso en los contextos pero sí he estado tratando de aprender a identificar otras cosas que son necesarias saber y por ejemplo el caso de las tentativas de feminicidio los intentos de feminicidio que mencionó Silvana es algo que empecé a agregar en la base de datos porque me lo sentía en el cuerpo que no estaba siendo clara esa base de datos en reflejar la magnitud de la violencia feminicida y eso abre otra pregunta que es ¿es el feminicidio la única forma de violencia? no sabemos que no sabemos que hay muchas otras ¿y qué pasa cuando hacemos un énfasis en estos casos que termina invisibilizando quizás otras formas de violencia o quitando recursos y energías de otras formas de violencia que de alguna forma son parte del continuo estructural en el que estamos viviendo y que lleva a esos casos de feminicidio entonces ahí hay como esa pregunta de qué formas podríamos empezar a dedicar otros recursos a visualizar las interacciones entre otras formas de feminicidio perdón otras formas de violencia por razones de género y el feminicidio y ahí nos encontramos con lo que vienen diciendo también las compañeras el tema de los recursos ¿cómo se puede ampliar eso cuando los recursos son escasos y sobre todo para las que trabajamos desde registros de monitoreos de medios cuando no es claro que no todas las violencias salen en primera plana de hecho los intentos de feminicidio muchas veces no salen en ninguna parte tienen que ser muy espectaculares para que realmente salgan en las noticias y otra cosa que quiero traer es el tema de qué pasa con los varones muchas muchas de nosotras todas nosotras hacemos mucho foco en las mujeres y las mujeres son el centro a la motivación de nuestra memoria y nuestro duelo a través de los datos pero a veces eso hace que se invisibilicen a las personas que son realmente las protagonistas de los feminicidios que son los varones los varones feminicidas y si bien estoy de acuerdo con Alejandra que ellos no me importan si me importan en el sentido de que pienso que que es importante empezar a empezar no sigo diciendo no no seamos primeristas continuar buscando formas de enfocar otras 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 estrategias porque es crucial la prevención y es crucial la reparación pero estamos en estamos en un lugar en el que ya está el potencial de feminicidio presente cuando la reparación es porque ya sucedió un feminicidio la prevención es porque una mujer está en peligro de y pienso de qué formas podemos llegar a un punto en el que en el que haya menos peligro de estar en situación de feminicidio a lo que voy es cómo hacemos para que haya menos varones potenciales feminicidas cómo cómo hacemos para generar ese cambio estructural en la forma en que se relacionan los varones con las mujeres y no solamente en sus relaciones íntimas no sé no sé si ahí es donde el dato llega al límite de qué maneras pueden incidir los datos en los varones sería una pregunta que dejo ahí planteada y lo último que voy a decir tiene que ver con 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 salir de un poquito sacar la conversación de de la parte de las políticas públicas o incluso de las políticas o acciones que podemos tomar las organizaciones feministas y llevarlo a un ámbito más de lo que diríamos es el público en general y digo esto en el sentido de que obviamente es crucial que tengamos políticas públicas buenas y financiadas porque en Uruguay pasa eso tenemos una ley excelente y no tiene recursos presupuestales pero pero qué pasa con la cotidianidad y acá traigo también para la discusión los resultados de mi investigación doctoral que fue un estudio sobre los datos la presencia y el rol de los datos en la conversación sobre feminicidio en redes sociales en Twitter ahora X y ahí encontré varias cosas interesantes la primera es que los datos no son una parte significativa de esa conversación de mi un análisis de unos ocho meses de conversaciones en Twitter relacionadas al feminicidio solamente el 6% de los tweets tenían alguna mención de lo que es datos eso para mí fue re significativo saber que la conversación menos dirigida digamos conversación fuera del ámbito político o fuera de las organizaciones sociales los datos no son tan significativos pero estudiando esos ese mundo de ese 6% de la conversación en Twitter donde sí se hablaba de datos en relación al feminicidio encontré que había muchas emociones y muchas acciones relacionadas sobre todo con el tema del cuidado y ahí recuerdo como lo que lo que dijo Lizbeth sobre el autocuidado pero también como los datos funcionan de alguna forma como una forma de cuidado de cuidado de la memoria de cuidado de las mujeres y de cuidado de todas las personas pero bueno ahí dejo picando esas preguntas para la siguiente Muchas gracias Elena y gracias a todas por esta conversación donde recorrimos toda la trayectoria de desarrollo institucional legislativo judicial del activismo de feminismo y datos contra el feminicidio la crítica de las limitaciones del ejercicio y de la cuantificación para tratar este tema y las direcciones que también podemos seguir para ponerle corazón y mente a los datos como decía Elena contexto Alejandra también humanización como decía Lisbeth y siempre pensando en la justicia para las mujeres que ya no están con nosotras como decía Silvana veo que las preguntas que se han hecho en el chat ya están siendo respondidas ahí hay todo un debate sobre compartir datos con policía o no estoy ahora también poniendo otra vez en el chat dos preguntas que le llegaron a Lisbeth de Konami y mejor pasemos entonces a Sofía que ha estado en todo este momento trabajando hola hola bueno muchas gracias como siempre me pasa con ustedes que vengo trabajando desde cuatro años es todo tan interesante que me cuesta un poco la síntesis de la selección y dibujar porque quiero escribir todo así que bueno ya lo van a ver a ver qué les parece estas son las cosas que los conceptos que yo considere más importantes que repito son muchos no me gusta acomodar un momentito ahí como de silencio para que cada quien lo recorra a su tiempo y su forma yo mientras les sigo dando haciendo cosas alguna quiere hacer un comentario o pregunta que Traté como de dejar las cosas más importantes de cada parte. Bueno, como dije, me costó. Porque me parecía todo relevante. En los usos estratégicos me quedo bastante con la importancia del contexto. Me llamó mucho la atención la pregunta de qué esconden los datos. Me pareció algo, una mirada distinta y que puede llegar a arrojar alguna cosa nueva. Un poco en generar datos de buena calidad. La humanización. Con esta pregunta de para qué documentamos. Entiendo que también tiene que ver con lo que viene después del cuidado. Y como todo ese trabajo y ese desgaste. Bueno, Elena, que la vengo viendo hace años. Todo ese trabajo tan desgastante emocionalmente. Como para qué, ¿no? Y ahí viene como la humanización. Que me parece súper importante. Bueno, el dato como herramienta política. Para generar políticas de Estado. Siempre aparece la sensibilización y la visibilización. Cada año que trabajo con ustedes está ahí muy presente. Y siento que es algo muy clave. Con la pregunta de cuántos datos necesitamos. Siento que cuando las chicas me contaron que iban a tratar este tema. Me viene como, ahí hay cansancio, ¿no? Ahí hay como eso de, ay, cuánto tiempo voy a tener que seguir haciendo esto, ¿no? Pero también me quedo con lo que trajo, creo que fue Lisbeth. De usar los datos que ya están. Como lo que tenemos es válido, ¿no? Y ahí como transformar lo que decía Elena. De transformar la parte de los números hacia los relatos. Hacia las personas. Y que tratar de trabajar en que sea suficiente eso. Para que se haga algo, ¿no? Bueno, esas son como las cositas que me acuerdo que más me quedé. Pero bueno, hay mucho más, claro. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Algo para agregar. Que sientan que esté faltando. Que sea muy importante. Bienvenido a todos los comentarios. Nos dejaste sin palabras, Sofía. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Sí, yo creo que lo que dice Sofía, que ahí está asombreado. Creo que sin invalidar nada lo que está dicho ahora. Pero esta frase, no importa cuántos datos hay si los organismos no responden, ¿no? O sea, no importa cuánto produzcamos de datos. O sea, hoy día sabemos, porque las encuestas nos dicen a nivel de la región, una de cada tres sufren violencia, han sufrido violencia en el último año. El 60 a 70 por ciento en cualquier manifestación, ha vivido alguna manifestación de violencia en los países que tienen encuestas nacionales de violencia, como es el caso de México, ¿cierto? Entonces, cuando uno suma, o sea, hace el cálculo de un tercio de la población de mujeres de América Latina, son más de 110 millones de mujeres, han vivido violencia en su pareja durante su vida, según las encuestas, ¿no? Entonces, claramente, ¿cuál es la estrategia? Como sociedad civil, como organizaciones feministas, en el compartir con otros, otros, este problema, ¿cuáles son todas las estrategias que todavía tenemos que hacer? Yo creo que muchas, porque es un tiempo corto de la historia. Ah, no sé, vamos a recién, llegamos recién, vamos a cumplir el año próximo 30 años de Beijing, el 25. Entonces, creo que hay mucho por hacer todavía, y además, cuando decimos, yo creo que los estados intentan cuando hay actores en los estados que fueron electos para intentarlo. El problema es cuando aquellos que no creen en la violencia de género, creen que además mentimos, creen que estamos, y generan retrocesos a 10 años, bueno, Silvana lo dijo de otra manera, pero se refería a eso, a los enormes retrocesos que hacen perder los datos, entre otros, pero también las vidas de muchas mujeres, y la situación, y se pierde la humanidad en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hay todavía mucho, mucho por hacer, mucho, mucho por hacer, y si los estados, y si la sociedad nos responde, nos hace responsables, eso, pero cuando decimos 110 millones es mucho, y cuando decimos dos tercios son 220 millones, cuando decimos el 60%. Entonces, la magnitud de la violencia contra las mujeres es una pandemia bastante más grande que la COVID, y que todas las que nos encerraron hace unos años, y por lo tanto, hay mucho por hacer, y hay muchos recursos. Por lo tanto, uno puede decir que los estados aún no apuntan con su vida y diligencia, que se han comprometido en los estándares internacionales. Muchas gracias, Alejandra, por esta reflexión final, y ahora le paso la palabra a Caterine y a Silvana Fumega. Y las voy a abandonar, porque tengo que ir a la otra reunión, así que, mis disculpas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer escucharlos. Muchas gracias, Alejandra. Un abrazo. Quiero, quiero invitar, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí. Sí, ok, dale. Quiero invitar a todas y todes y todos, desmutear un momento. A ver, ¿me ven ahora, Mariel? Es que no me veo tampoco. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, ahí está mi pantalla. Bueno, quiero invitar a todas y todos y todes, desmutear, y vamos a dar un aplauso muy grande y fuerte a todas las panelistas, Mariel, Sophie, Patti y Olivia. Así que desmuteen, por favor. No, pero qué conversación más increíble y muchas gracias. Como ustedes saben, un placer organizar esta conversación. Hay muchas personas trabajando ahí atrás, así que quiero agradecer a todas que han hecho esta conversación posible hoy. Y gracias a las ponentes tan fuertes y impresionantes y por el trabajo que están haciendo en el mundo. Y gracias, Mariel, por la moderación tan bonita. Y no olviden que tenemos hoy el lanzamiento del informe de que habló Isa. Tal vez podemos poner en el chat el enlace del informe una vez más. Y también tenemos la encuesta para todos los grupos que hacen datos de feminicidio. Por favor, de completar esta encuesta para que podamos conocer mejor la comunidad global que hace este trabajo. Invitar a todos los grupos del mundo a participar en estas conversaciones. Gracias también, no quiero olvidar, las intérpretes que han hecho un trabajo increíble hoy. Porque hemos hecho algo sin presentaciones, conversación en vivo. Ellas han interpretado de una manera increíble. Así que gracias a ellas. Y bueno, estoy olvidando algo. Silvana, Elena, Isa, algo más que tenemos que decir. No, creo que no. Sí que recuerden que tanto la grabación como el material que estuvo haciendo Sofi van a estar en el website en los próximos días. Junto con también el material que tenemos de los eventos pasados y de herramientas y diferentes cosas que estuvimos haciendo. Así que las, los y les esperamos ahí. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todas las personas que lo hicieron posible y a todas las personas que participaron. Y espero que nos veamos pronto. Muy pronto. Hasta la próxima. Obrigada a todos. Muchas gracias. Obrigada, mujeres. Hasta la próxima. Obrigada, Silvana. Tchau, tchau. Gracias. Hasta la próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gracias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bueno, muchas gracias. Tchau, tchau.